La senadora pública, la agrupación de amigos... María Teresa, cuéntame la historia de Colo-Colo. Colo-Colo es un perro en la situación de abandono que se crió en la calle de Cachorro. Él nunca conoció lo que era ser un hogar y ser atendido, pero sí conoció la calidad humana con la gente, los feriantes del mercado municipal, la gente del terminal de buses, de la feria Pedro de Guerra Cerda. Ellos se encargaban de cuidarlo y de alimentarlo. Él pasó por muchos problemas. Él fue víctima de maltrato animal, lo rayaban, le ponían Colo-Colo, porque bueno, es Colo-Colo porque es blanco y negro. Pero la gente pescaba plumones y lo rayaba el pelaje. Entonces bueno, nosotros no solamente predicamos, sino que también practicamos. Así que yo me lo traje a vivir conmigo y hasta hace dos años fuera de la calle. Como tú lo ves, está muy bien. Él es un perro viejito y le quiero dar sus últimos años de forma muy digna, pero todo el mundo lo quiere. Me piden muchas veces que lo lleve porque los echan de menos los feriantes. Era su regalo.